Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo vamos a ver qué es lo que es Flatpak, de qué se trata esta tecnología que te permite instalar aplicaciones en tu escritorio sin necesidad de depender de las aplicaciones existentes en el repositorio oficial de tu distro. ¿Y por qué está ganando tanto o ganando popularidad y además atención esta tecnología? Pues por eso mismo, porque te permite instalar aplicaciones sin necesidad de depender de los repositorios oficiales de tu distro, porque además está disponible para varias distribuciones y por qué actualmente existe un gran catálogo de aplicaciones que va creciendo cada día más. Vamos a ver de qué se trata esta tecnología, lo vamos a tratar de resumir. Primero que cada aplicación que tú desarrolles o no específicamente desarrolles, sino crees, para esta tecnología ya automáticamente va a estar disponible en todas las distribuciones donde se puede instalar instalar Flatpak. Segundo, el ambiente es consistente a través de todas las distribuciones. Es muy fácil de construir estas aplicaciones ya que existen las herramientas necesarias. Se puede distribuir de una manera fácil a través de Flatpak. Y ahorita vamos a hablar de esta plataforma de distribución de aplicaciones Flatpak. Podemos tener además las últimas versiones, que es otra de las cosas por la cual está llamando la atención esta tecnología de las aplicaciones. Puede ser que en su repositorio o en el repositorio oficial de su distro tenga una versión antigua de una aplicación que va a usar. En cambio, acá en usando Flatpak puede tener una versión más reciente. Plataforma estable. Los Runtimes. Los Runtimes son dependencias comunes a todas las aplicaciones. Control sobre las dependencias. Las construcciones deben ser compatibles, es decir, con cada nueva versión de cada distribución. y es un proyecto independiente que no es patrocinado por nadie. A pesar de que es una tecnología que tengo entendido surge de los laboratorios de RedHack y Fedora. Bueno, pues acá vemos que está disponible para toda esta lista de distribuciones. Es decir, usted puede instalar Flatpak en cada una de estas distribuciones. En el día de hoy lo vamos a hacer. ¿Para quién? Lo vamos a hacer para Fedora. Para Fedora. Vamos a instalar Flatpak en Fedora. Pero antes de instalar, vamos a ir a los 5 minutos de tutorial y vamos a ver los conceptos básicos. Tiene 5 conceptos básicos. Los Runtimes, que son las plataformas. Vamos a verlo. Acá creo que está. Los Runtimes. Digamos que son las dependencias comunes a todas las aplicaciones. Aquí podemos ver que está el Runtime. Cada Runtime tiene sus propias librerías y este Runtime es el que interactúa con el sistema operativo. Luego tenemos las aplicaciones donde cada aplicación también puede tener sus propias librerías. Como podemos ver acá, el código de la aplicación, los datos para manejar configuraciones y demás. Bueno, ya vimos lo del Bundle Libraries. Los de los portales. ¿Qué son los portales? Es un mecanismo de comunicarse cada Flatpak o cada aplicación de Flatpak para comunicarse con el host. ¿Por qué? Porque cada... Pues quería ver a los conceptos repositorios. Bueno, acá. En fin. Veis conceptos básicos. Runtimes. Sandboxes. Acá tenemos las librerías. Bueno, ya vimos el Runtime. Las librerías Bundle. ¿Qué son las librerías Bundle? Son las librerías que forman parte de las aplicaciones. Los unboxes son... Viene siendo como un contenedor. En realidad, un Flatpak, una aplicación Flatpak es un contenedor que tiene su propio espacio, su propio encapsulamiento de ese espacio y entonces es aislado de la computadora host, de la máquina host. Es aislado y solo puede interactuar con esta host a través de los portales que viene siendo esto. Los repositorios. Bueno, los repositorios de cada aplicación Flatpak es alojada en un repositorio determinado. En este caso, vamos a ver ahorita a Flatpak. Bueno, quería ver si cubrimos todos los conceptos básicos. Pues quería ir acá. Bueno, ya vimos. Exacto. Runtime, Bundle Libraries, Sandboxes. Ya lo vimos. Portales y repositorios. Ahora, quiero ir a Sandboxes. ¿Por qué quiero ir a Sandboxes? Luego usted puede ver y consultar esta documentación, ver los comandos, en fin. Pero hay dos comandos fundamentales que se usan o uno, principalmente uno, para poder instalar una aplicación que está disponible en Flatpak. Vamos a ver. Lo que quiero ver es los permisos de los Sandboxes. Acá lo explica muy bien que el objetivo es incrementar la seguridad y para eso se tiene de forma isolada, de forma isolada, la traducción no sé si es esa, isolada, que de forma sola, cada aplicación de una a otra. Es decir, cada aplicación es independiente, corre en su propio espacio, no se ven entre ellas. Y para interactuar con la computadora cliente o la computadora host, mejor dicho, usan los portals. Ya lo comentábamos. Entonces, por ejemplo, no se accede a los dispositivos de red, no se accede a otros dispositivos, excepto a DevNull. No se accede a procesos fuera de lo que es el Sandbox. Y aquí, bueno, todas las limitaciones. Y quería ver específicamente, bueno, quería ver aquí específicamente, bueno, acá. Sandboxes Permission Reference. Quería ir, bueno, acá tenemos todas las referencias de los Sandboxes, pero hay cosas que no se pueden acceder, que son, ya están en lo que se llama en la lista negra, y usted no puede acceder a estos directorios desde una aplicación FlapPad. Y esto quizás es un inconveniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted instala un editor, y ese editor de, como por ejemplo, Visual Studio Codium, que, sí, VS Codium, que ya vimos ese editor en un video anterior, y quiere acceder a uno de estos directorios, no va a poder, porque está en la lista negra, está por defecto, o está denegado por defecto. Entonces, esto puede traer algunos que otros inconvenientes, pero de manera general, es una tecnología muy buena, una tecnología que puede usar a diario. Y, bueno, vamos a ver cómo instalar y cómo usar FlapPad. Para ello, nos vamos a FlapHub. FlapHub, que es donde se distribuyen actualmente, y es el repositorio más conocido para distribuir aplicaciones FlapPad. Este, esta, ¿se puede llamar tienda? Sí, se puede llamar tienda, porque hay aplicaciones privativas, y eso es lo que quería comentar, que hay aplicaciones, muchas aplicaciones privativas, y sería interesante, quizás, construir una tienda, o una, o un lugar donde se puedan distribuir estas aplicaciones, pero ya de forma libre. Decir que FlapPad, en sí, es libre. La plataforma que soporta esta, esta tienda, por decirlo así, es libre. El código fuente existe de esta, de esta plataforma, de FlapHub, y se puede, quizás, establecer un repositorio, una tienda, donde solo se distribuya aplicaciones libres. Sí es posible. Y ese, bueno, es uno de mis deseos, un futuro quizás, poder hacer esto. Ahora, es muy simple. Simplemente, va aquí, busca su distro. En este caso, estoy usando Fedora. Copia ese, esa aplicación, esta URL, este comando, no esta aplicación, y lo que va a tener que ejecutarlo como root. Yo voy a lanzar una, una computadora, una terminal acá. La voy a pegar, y sí, debo ejecutarlo como root. Ahora, un, dos, tres. Ah, es que no tengo FlapPad instalado. Entonces, lo primero es instalar FlapPad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Depende. Vamos acá. Decíamos que al inicio, está disponible para todas estas aplicaciones. Y, bueno, esto es para añadir como tal el repositorio externo. Pero, en este caso, lo que tenemos que hacer es instalar FlapPad. Y lo hacemos de esta manera. Pudodnf install FlapPad. Vamos a esperar acá. Ok. Le digo que sí. No, 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 no. Acá me creó un servicio SystemD. Es muy raro. Tenía entendido que no usa los servicios. No. Flatpad no usa un servicio determinado. Ah, Flatpad Add Fedora Records. Vamos. Sí, habría que ver qué es lo que contiene este servicio. Vamos a ver. Ah, ya. Lo que contiene es que añade el registro de Fedora Project. Añade. No, no es un servicio como tal. Lo que hace incluso OneShot desde una sola vez. Y lo que hace es añadir el registro de Fedora. Es decir que debe estar disponible el registro o el repositorio remoto de Fedora. Ahora sí podemos ejecutar, bueno, lo que es el comando anterior. Si se dan cuenta, este es de tipo de sistema. Acá. Ok. Ya agregué este repositorio. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahora debo reiniciar para que esté disponible. Bien. Bien. Hago un reboot y vamos a esperar a que reinicie. Y a partir de este momento ya yo he instalado FlatPub y tengo configurado el repositorio de FlatHub y por lo tanto puedo instalar aplicaciones desde este repositorio. Vamos a instalar una aplicación cualquiera, Visual VSCodium, un editor al cual hicimos un video aquí en el canal y que es un editor de texto que está basado en Visual Studio Code. Pero con la diferencia que, bueno, eliminas telemetría, aumenta la privacidad, en fin. Bien. Vamos allá. Vamos a esperar a que reinicie, que sí se demora un poquitico en reiniciar esta máquina virtual de Fedora. Que es una máquina virtual. Reiniciamos. Iniciamos, mejor dicho. Ok. 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 Acá estamos. Lanzamos nuevamente el navegador. Y acá tenemos a FlatPub. Vamos a buscar una aplicación. Por ejemplo. VVS Codium. Acá lo tenemos. Y acá nos da el comando que debemos ejecutar. Ya en este caso, no es necesario. No es necesario ejecutar el comando como ROOP. Simplemente vamos a lanzar la terminal acá. Y bueno, acá nos pega con el botón del medio. Y instalamos Visual VVS Codium. Le digo que sí. Acá está el ROOP. ROOP. VVS Codium necesita el ROOP. 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 Que no sea uno de estos tres. O sea, depende de estos tres más otro. Pero eso son muy pocas aplicaciones. Bueno, acá tenemos las dependencias. Le digo que sí. Que voy. En este caso puedo decir ENTER. LE DIGO QUE SÍ. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Estos son los permisos. Que vienen por defecto. En la aplicación. Cada aplicación. Diseña sus propios permisos. Y estos son los permisos. Que vienen por defecto. Luego puede investigar. Buscar cómo dar permisos adicionales. A cada aplicación. Teniendo en cuenta. Lo que ya vimos. Con los sandboxes. El tema de los sandboxes. Ok. Vamos a esperar a que termine. Sí demora un poquitico. El SDK. Este es el runtime como tal. Y como pueden ver. Esos Runtimes ya se instalan. De manera automática. Por supuesto. Que si hay otra aplicación. Que depende de este mismo Runtime. Ya no es necesario instalarlo. Porque ya está. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ok. Entonces vamos a buscar aquí. En aplicaciones. Aplicaciones accesorios no. Bueno. En gráficos. Internet. Oficina. Sistemas. Por supuesto. Debieras estar por acá. Es probable que. No se agrega el menú. En el caso de Genome. Si se puede buscar. Pero aquí en mate. Probablemente. No me lo ponga aquí. Como parte del menú. Así que. Lo que estoy buscando. Precisamente eso. A ver si. Está. No me lo pone. Pero. Vamos a ver. Si. Con la herramienta de búsqueda. Con Alt F2. Puedo. Pues no. No aparece. En este caso. No aparece. Por lo tanto. Tendríamos que. Ejecutarlo. Así. Ejecutar. Vamos a pegar acá. Y de esta manera. Pues ya tenemos. A Visual Studio. Código. Lo tenemos aquí. Como pueden observar. Ya puedo usar. La última versión. 1.87. De Visual Studio. Código. Ahora. Vamos. A ver. Algo más. No es. Acá. Como pueden ver. Vamos a ver. Algo más. Acá vamos a lanzar. Que vamos a lanzar. El administrador de. Archivo. Y. Vamos a ver. Que. Aquí. Existe. Un directorio. Que se llama. VAR. Y dentro de VAR. APP. Y dentro de APP. Visual Studio Coding. Y por ejemplo. Aquí tenemos. Las configuraciones. De Visual Studio Coding. Coding. Es aquí. Específicamente. En Punto VAR. Donde. Van a estar. Los unboxes. De cada. Aplicación. Y bueno. Es solo para tenerlo en cuenta. A la hora de. De usar. Flatpak. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. Libres. Libres.